Hoy presentamos el juicio de Tila. El juicio de Tila Este parece ser el lugar ideal. ¿Aquí? Justo en medio de nada. ¿No pareció un lugar bonito para acampar? No hemos venido de día de campo. Estamos aquí para probar un invento. Está bien, Frank. Detente. Lo que tú ordenes, Adam. Pero nunca había visto un lugar más desolado en todo el planeta. Esto es exactamente lo que necesitaba para probar este aparato. Lo que tú digas, gran general. Pero aún así no me gusta. Padre, ¿querrías por favor explicarnos por qué hemos viajado tan lejos? Porque este invento es muy importante y no quería usarlo frente a ojos extraños. Es un aparato portátil de teletransportación. ¿Teletransportación? Claro, yo ya lo sabía, desde luego. ¿Qué será eso? Puede mover un objeto a cualquier parte, a voluntad y al instante. Por ejemplo, ¿ven aquello? Supongan que tuviéramos que moverlo hasta la cima de la montaña. Ahora observe. ¡Padre! Esto es maravilloso. Broncan, significa que este invento tuyo puede transportar a quien sea, o lo que sea, a cualquier parte. ¡Qué hermoso el trofeo para Esqueletor! Con este transportador, él podría llevar a cabo una invasión instantánea y acabar con el Rey Randor, e incluso con el Castillo Gréshpull. Cuando la batería esté bien cargada, podría transportar a cuatro o cinco personas a la vez. Espero que eso no se aplique a sources. Desde luego. ¿Quisieras probarlo? No, no, no. Yo puedo hacer estas cosas sin tu aparato. ¿Lo ven? ¡Ahora por aquí! No te preocupes, Orko. Después de todo, cualquiera puede cometer un error. Me atrevería a decir que mi aparato es un poco más preciso, Orko. Veamos cómo funciona en un ser humano. Supongamos que yo necesitaré cruzar este cañón. Padre, ¿estás seguro de que no corres peligro? Por supuesto. Ahí voy. Esta es mi oportunidad. Parece que hay alguien más allá arriba. ¡Papadre! ¡Ten cuidado! ¡Tacho! Muy bien. Dame ese teletransportador. ¡Nunca! ¡Muchachos, atrapen esto! ¡Ay, qué buen lanzamiento! Aquí viene. Buena atrapada, Atila. He perdido el teletransportador, pero tal vez tengo algo más valioso. Tengo al hombre que lo inventó. ¡Escúchenme bien! ¡Les cambiaré a este hombre por ese maravilloso aparato! ¡No me hagan caso! ¿Qué vamos a hacer? Nuestra única esperanza es teletransportar a mi padre lejos de aquí. Esto lo podrá enviar hasta el palacio. ¡No hay trato, trapio! Entonces jamás lo volverán a ver. Tú tampoco, y de eso puedes estar seguro. ¿Tú? ¿Qué pasó? Esto es imposible. Ahora ya no tienes nada, trapio. ¿Pero ahora qué podrá detenerlo? Vendrá tras nosotros. Será muy fácil. ¡Atac, trap! ¡Atrápalo! A la ordenada. ¿Quieres que lo persiga más, Adam? No, déjalo ir, trap. Tenemos que regresar a palacio para asegurarnos de que Manhattan se encuentre bien. Solo espero haber colocado bien el ajustado. Pero ¿a dónde rayos me habrá teletransportado Tila? Pues cuando menos lo hizo muy lejos de ese monstruo. No estás tan seguro. Por habilidad para inventar armas de toda clase, serás más valiosa para Skeletor que 100 teletransportadores. ¡Ataque por vencido! ¡No tienes a dónde ir, querido Manatarms! Es inútil, Tila. Nadie ha sabido nada de tu padre desde que salimos de palacio. ¿No llevaba con él un transmisor? He tratado de comunicarme con él y nada. Pero sí estoy segura de haber colocado el ajustador para transportarlo hasta aquí. ¡Oh, Adam! ¿Y si cometí un error? Supongo que lo transporté a mitad del océano o en el fondo de él o quizá en el desierto eterno. Supongo que mi padre jamás aparezca. Estoy seguro de que eso no pasará. No te das cuenta. Utilicé ese aparato sin estar segura de cómo funcionaba. Fue mi culpa. Jamás me lo perdonaré. La montaña serpiente. Ahí vas a pasar mucho tiempo trabajando para nosotros. Hoy he cometido un terrible error de juicio. Por mi culpa hemos perdido a nuestro gran maestro. Inventor y guerrero. También he perdido a mi padre. He cometido un error irremediable. No merezco ser la capitana de los guardias. Por lo tanto, renuncio a mi cargo. Tila, considero que eres demasiado dura contigo misma. Y nunca aceptaré tu renuncia. Entonces no tengo más remedio que vivir en el exilio en las tierras lejanas. Tila, no lo hagas. Lo siento, pero me marcharé esta noche. Una jaula con un campo de fuerza sólido. Eres muy listo, esqueletor. Viniendo de ti es un gran cumplido, ya que tu mente es una de las más brillantes de Eternia. Pero basta de cortesías. ¡A trabajar! ¿Y cómo intentarás hacerme trabajar? ¿Quieres comer? Cuando te estés muriendo de hambre, créeme que harás cualquier cosa que te pida. Mmm, es posible. Estaba pensando en hacer otro teletransportador. Creo que aquí podré terminarlo. ¡Espléndido! Pero solo harás los planos. Lo quiero en papel. Yo fabricaré el aparato. Podrías querer teletransportarte tú mismo y no soy tan tonto. Puedes usar esa caja como modelo de tu aparato. Quiero verlo terminado cuando regrese. Eso es lo que te gustaría, cabeza hueca. Voy a buscar algo que me sirva, a ver qué puedo hacer. Tila, no estarás hablando en serio. No te irás. Sí. No merezco vivir aquí con ustedes. Pero Tila, cualquiera puede equivocarse. Ese es un lujo que la capitana de la guardia no puede afrontar. Todos somos seres humanos, Tila. Manat Arms está en alguna parte. Sé que está bien. Adam, has estado toda la noche en el centro de comunicaciones. Necesitas descansar un poco. Lo siento, padre. Es que pensé que Manat Arms trataría de comunicarse con nosotros de alguna forma. Por eso me quedé aquí. Te entiendo, hijo. Buenas noches. Buenas noches, padre. Manat Arms, ¿dónde estás? ¿Adam? ¿Hola? ¿Quién eres tú? Contéstame. ¿Adam? ¿Eres tú? ¿Manat Arms? ¿En dónde estás? Estoy en la montaña serpiente. Skeletor me tiene prisionero en sus calabozos. Me las ingenié para fabricar un telecomunicador, pero no puedo hablar mucho. Sabía que me estarías esperando, Adam. Necesito ayuda. Voy en camino. Nos veremos pronto. Pero antes debo encotar a Tila y decirle esto. Si no me ayuda a rescatar a su padre, ella jamás recogará la confianza en sí misma. El teletransportador de Duncan me será de mucha utilidad. Creo que este será mi hogar de ahora en adelante. El teletransportador de Duncan. Estuve muy cerca. Estuve muy cerca. en donde tiene no. Seis estoy contento. Parece que Tila necesita ayuda de He-Man. ¡S vara! ¡Por el poder de Greyskull! ¡Ya tengo el poder! Parece que tú sujetas muy bien. ¿Qué te parece si damos unas vueltas? Gracias por ayudarme, pero no lo merezco. Escucha, Tila, lo que... Por favor, no digas nada. Estoy segura de que sabes lo que hice y nada me hará cambiar de parecer. ¿Qué me dirías si te mencionara que tenemos noticias de tu padre? Se encuentra bien. Así es. Si consideras que ser prisionero de esqueleto es estar bien. Tenemos que rescatarlo. Sabía que dirías eso. Tila, ¿puedo decirte lo complacido que me siento al saber que tu padre se encuentra a salvo? Muchas gracias, Jack. Y ahora vamos a rescatarlo. Será mejor que continuemos a pie. Los estaré esperando, Fiman. Si me necesitas, sílbame. Hiciste un buen trabajo, Trap. Yo... Ahora que Duncan diseñará mis armas, nadie, ni siquiera He-Man, podrá detenerme. Es posible que me ayude a perfeccionar este nuevo rayo calorífico. Debo dejar de quemar los muros de mi mansión. Alerta, alerta. Hay actividad no autorizada en el nivel 1. Oye, eso... Está muy cerca de la celda de Manhattan. No se queden ahí, tontos. ¿Tienes alguna brillante idea de cómo entrar, Tila? Esperaba que tú tuvieras alguna. Duncan dijo que estaba en los calabozos. Tenemos dos caminos. Uno es ir hasta la cima. Y el otro es ir hasta abajo. O tal vez solamente haciendo un agujero justo en este lugar. Pero eso hará mucho ruido. Que puede ser lo que necesitamos. Skeletor y su pandilla, de todas formas, van a notar nuestra presencia. Así que cuando vengan corriendo, tú los vas a distraer un poco y yo rescataré a Mana Tiles. Aún así me parece que hacen mucho ruido. Sí, pero a mí así me gusta. Simple y directo. ¿Estás lista? ¡Lista! ¡Uno más! Simple y directo, ¿eh? Estamos en el interior de las bóvedas de Skeletor. Tranquila. Yo te sacaré de aquí en un momento, Tila. Eso espera. Ve hacia allá y haz algo para atraer su atención. Entre de un momento se presentarán. Buena suerte. Esto me parece apropiado para llamar la atención de Skeletor. No sé de qué se trata, pero voy a averiguarlo. Vaya, parece prometedor. Bueno, mi padre me ha enseñado a no meterme con las máquinas hasta no saber cómo funciona. Tila está allá arriba distrayéndolos, pero corre peligro. ¿Cómo se abre esta celda de fuerza? No se puede. Los controles no están en esta habitación. Esto va a ser mucho más difícil de lo que pensé. Qué bueno que traje esto. El teletransportador. El teletransportador. Déjame verlo. Oh, la batería se ha descargado. Solo tiene la energía para transportar a dos personas fuera de aquí. Esas personas serán Tila y tú. Voy a buscarla. Ya no sé de este juego de niños. No aguanto. Ya es suficiente. Ahora bien, ¿qué tenemos, Tila? ¡Juego! Con esto apagaremos ese fuego. Adiós, señor. Así que He-Man está aquí. Esto me dará oportunidad de probar mi nuevo invento. Hasta el mismo Donkan lo firmaría orgulloso. ¡Tila! ¡Ah, He-Man! Encontraste a mi padre. Ven por acá. Sígueme. ¿El aparato solo puede sacar de aquí a dos personas? Así es, hija mía. Entonces ustedes se irán. Yo podré volver a salvo. No seas tonta, hija. He-Man tiene más oportunidad que tú de salir de aquí. Aquí tienes, Tila. Ajústalo. ¿Yo? No, si ayer no hubiera cometido un error con este aparato, no estaríamos metidos en estos problemas. No quiero volver a tocarlo en mi vida. No, Tila. Tú debes hacerlo. Pero ya fallé una vez. Por favor, no me obligues. Tú nunca fallaste, hija. Hiciste lo que consideraste correcto. Y eso no es fallar. Pero tengo miedo. No tenemos tiempo que perder, Tila. Skeletor ya debe saber en dónde estamos. Bajarán aquí en cualquier momento. Nos atraparán junto con el teletransportador. Ajusta los controles, Tila. No puedo. Por favor. Debes tener fe en ti, Tila. Nosotros la tenemos. Creo que ustedes tienen razón. Así es como se habla, hija mía. ¿Cómo lo ajusto? Lo he diseñado para que regrese de inmediato a Palacio en caso de emergencia. Solo ajusta las coordenadas. Lo logramos. ¿Qué fue lo que te dije? Esta es la única forma de viajar. Salir de aquí va a ser muy fácil. Creo que me adelanté a mis conclusiones. Ahora te ataparé, músculo sin cerebro. Tendrás que demostrar que no tengo cerebro, Skeletor. Ahora observa esto. Mi rayo congelante te detendrá. ¿Qué estás haciendo? ¡Bájame! Hasta luego, Skeletor. Escríbeme una carta si alguna vez logras bajarte de tu maravilloso invento. ¡Montón de músculos! ¡Ven acá! ¡Ah, lo olvidaba! Más vale que no te muevas porque la caída te dolerá. ¡Adiós! ¡Pagarás, caro, tu osadía! ¡Te lo prometo! Para celebrar su regreso a casa, ay, el regreso de la Capitán Natila, les voy a presentar mi último truco. Transformaré este carbón en un bello anillo de diamante. Por los poderes de la risa y el mirto, que este carbón se convierte en algo muy bonito. ¡Ay, qué raro! En el laboratorio funcionó muy bien. No te preocupes, Orko. Todos podemos cometer equivocaciones. Hoy Tila cometió una equivocación, pero en lugar de tratar de corregirla, escapó de ella. Ese fue su mayor error. Cometer equivocaciones es parte del ser humano, pero castigándose a sí mismo o renunciar a algo por ellos no es la forma de corregirlos. La actitud correcta es aceptar nuestros errores y tratar de corregirlos. Eso es más inteligente que escapar de ellos. Hasta nuestra próxima aventura, amigos. ¡Nos veremos pronto!